Esto es en vivo y en directo, Maju. Buenos días, Mabel Pamela. Me encuentro en la Costa Verde, entre la playa Agua Dulce y Sombrilla. Y miren ustedes lo hermoso que se ve nuestro litoral lleno de aves. Hay cientos, miles de ellas en este lugar esta mañana. Aquí las vemos y no queremos acercarnos demasiado para que no se vuelen. Pero la verdad es que esto es impresionante. Nunca antes se había visto en la Costa Verde esta gran cantidad de aves. Como lo vemos esta mañana, como les decía, hay miles, muchas, muchísimas y de diferentes tipos. Además, vemos a estas pequeñas blanquitas que son en realidad muy parecidas a las palomas. Y son las que usualmente están paradas en los postes de la verma central de la Costa Verde. Pero también hay otras aves que nos han sorprendido. Son unas más grandes y de color negro. Miren, ya estamos llegando y nuestra presencia las hace volar. Es que ellas están aquí gracias a que no hay nadie. Gracias a que este aislamiento obligatorio les ha dado a ellas un respiro, un pequeño espacio de tiempo para poder volver nuevamente a nuestras costas. Es por eso que ante nuestra mínima presencia tan solo somos tres personas. Mi camarógrafo, mi auxiliar y yo, ellas se vuelan, se retiran. En unas semanas, cuando todo esto pase, entonces la gente volverá a esta zona. Bueno, paulatinamente, porque sabemos que apenas se levante este estado de emergencia, no podemos volver así de simple. Pero con el transcurrir de las semanas podremos hacerlo. Y entonces estas aves ya no podrán estar aquí. Ya no se asentarán de esta manera como lo hacen el día de hoy. Con tanta tranquilidad y con tanta confianza. Miren ustedes, toda esta es la playa de Aguadulce. Playa que usualmente está llena de sombrillas, que estaba rotada de gente, donde no queda ni un centímetro para colocar la toalla. Recuerden ustedes cómo es Aguadulce durante los veranos. Pero hoy luce completamente distinta. Hasta vemos pelícanos. Miren, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Manuel Arce, a ver si puede seguirlo. Pasan muy rápidamente por la orilla. Son dos pelícanos. ¿Cuándo antes habíamos visto a estas aves en nuestra costa verde? Y sobre todo en esta playa de Aguadulce, que como les comentaba, suele estar tan llena de sombrillas, tan llena de gente, tan llena de comercio y lamentablemente tan llena de basura. Pero ahora, a pesar de que quedan algunos plásticos todavía por aquí regados, está en definitiva más limpia que nunca. Miren, miles de aves. Estas hermosas aves que les digo son de color blanco, con un poco como de rosa o color melón, y que suelen ser las que están en los postes, en la verma central de la costa verde. Pero hoy se atreven a bajar con tranquilidad y nuestra presencia les perturba un poco. Es por eso que vuelan. Pero nos regalan este hermoso paisaje, este paisaje para disfrutar desde nuestras casas. Porque, bueno, volveremos a salir, esto pasará, y lamentablemente no las volveremos a ver así. Así que les dejo estas imágenes para que puedan disfrutarlas. Y como les decía, no solo hay estas aves de color gris con blanco, sino también estos pelícanos que hemos visto pasar, casi rozando sus patas con el agua. Y también hay unas aves bastante más grandes de color negro, que se parecen a los gallinazos. Y disculpen mi ignorancia en el tema de las aves, no conozco mucho de ellas, pero dudo que pueda tratarse de gallinazos. Les veo la cabeza un poco más pequeña. Vamos a averiguar qué aves son para que la próxima vez que estemos aquí les podamos dar una información más exacta. Adelante con ustedes. Yo estaba buscando aquí en Google Maju y podrían ser charranes incas, que tengo entendido que también son bastante comunes en la costa del litoral, tanto peruano como chileno. Así que por ahí es que estas aves también se están animando a llegar hasta esta zona, ¿no? Sí, qué interesante. Con cargo a confirmarlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Maju por contarnos lo que está pasando en Agua Dulce. Otra cosa, ¿no? Más de Pamela. ¿Me puedo acotar algo más? Miren, a mí que me encanta la playa y que suelo entrar. Nunca había visto el mar de la Costa Verde tan celeste, tan color turquesa. Esto es realmente impresionante. Sinceramente nunca lo había visto así. Me imagino que si pudiera acercarme más a la orilla incluso podríamos encontrar peces en ella. Algo inusual, como les decía, por la cantidad de gente, de desperdicios, de bullicio y de comercio que suele haber aquí. Muchas gracias Maju. Muchas gracias, claro, porque usted dirá ¡Ay, pero en invierno tampoco va gente! Claro, pero es precisamente lo que hace un poco atípico este panorama, ¿no? El sol esplendoroso, el calor, pero ni un bañista por la situación en la que estamos. Gracias Maju. A la fecha, las fuerzas del orden han detenido a 11.000 personas que no respetaron las medidas del Estado de México.